Todo el mundo en la frontera del área grande, el prensazo! Dice el árbitro que no, levanta la bandera el asistente Enrique Isaac Bustos Díaz. ¿Y qué dice Lalo? No lo puedo creer, todo el mundo se quedó helado sobre el terreno de juego. Y comienza el análisis, ahí está, uno, dos, tres me parece en posición adelantada. Señor Claudio Suárez, comienzo con usted. Es que no interfieren, sí, están adelantados, creo que es Brunetta. Y el balón va a segundo poste, donde Félix Torres se levanta muy bien. Creo que se precipita el abanderado, ahora en lugar de esperar a que caiga el gol, se precipita levantando la bandera. Señor Rodolfo Landeros. Sí, quisiera verla de nuevo, porque me parece que al momento del contacto aquí, vamos a ver justamente cuando parte. O sea, yo lo veo habilitado, porque los demás no interfieren. O sea, no me voy a comprar la misma del torneo pasado, y aquí es donde los del VAR tienen que decirle, porque obviamente el árbitro central no tiene la toma que tenemos nosotros, los del VAR sí, y por ello tienen que sugerirlo. Ahora, lo que está adelantado de Félix Eduardo es el brazo. Y no hay que olvidar que para que pueda marcarse una posición adelantada, tiene que estar, amén de la línea, cualquier parte del cuerpo con que pueda anotarse un gol. Y un gol con la mano no se habilita. Claro, y es más, no tiene ni siquiera que irle a ver, es una jugada de hecho, a mí me parece que está bien habilitado. El VAR le tiene que decir, ¿sabes qué? El gol vale, los que estaban en fuera de lugar no interfieren, no obstruyen la visibilidad, como había sido en el primer tiempo. Y ya tiene que ir a la pizarra. Hay que verla de nuevo, ¿eh? El protocolo, ¿cuál es el protocolo? Estamos esperando, Claudio, porque en estos momentos se están conferenciando y analizando Erick Jair Miranda y Martín Molina en el palco. Cuando no hay consenso o persiste la duda, entonces es cuando el árbitro central, o en caso de que esté en desacuerdo, el mismo va a ver en la pantalla. Aquí es donde vemos. Sí, están adelantados, ya viendo la repetición. Sí, está adelantado, ahí también. Tiene razón, y Enrique Isaac Bustos, el abanderado número uno, ¿ves? Yo todavía tengo mis dudas, ¿eh? No, sí, ahí se ve con la mano adelante Félix Torres. Lo que pasa es que ya después se mete el defensor ahí de Julian Celestine, ¿no? Se mete a... Gol. Gol. Les digo, para mí no, el último jugador de León estaba habilitando. Influye mucho que la toma está inclinada. Yo estoy confundido, ¿eh? No, para mí es una muy buena decisión por parte del VAR. Habrá quien diga, se equivocó en la del primer tiempo y compensa en la del segundo. No, son dos errores. No hay compensación. Se tiene que marcar la que se cree que es y la que no, no. Para mí, creo que sí estaba adelantado. Difiero, pero el gol es gol. Este para Félix Eduardo Torres Caicedo es el segundo en la campaña. Dos a uno. Gánanos de la comarca.